El reporte es diario entregado por las autoridades con novedades para las regiones de Aysén y Los Ríos. El levantamiento parcial de las 22 medidas, lo decía la subsecretaria de prevención del delito, se levantan una serie de medidas que vamos a estar comentando a esta hora. También los datos, por supuesto, entregados por el Ministerio de Salud con la epidemióloga y académica de la Facultad de Medicina de la UDP, la Universidad Diego Portales, Tania Herrera. Doctora, gracias por acompañarnos y también por esperar estos minutos. ¿Cómo está? Hola, bien. No soy epidemióloga, soy saludrista. Ah, saludrista, perdón. Lo tenía ahí mal catalogado. Es diferente. Bien, muchísimas gracias. Primero que todo, con este contexto que nos entregan desde el Ministerio de Salud, con este levantamiento parcial, podríamos decir, de algunas medidas en Aysén y Los Ríos, regiones que, lo decía el Ministro de Salud, han mostrado tasas de incidencia y positividad las más bajas de Chile. ¿Usted está de acuerdo con que, de alguna manera, se comienza gradualmente, lentamente, a este levantamiento de medidas sanitarias? Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, siempre hemos dicho que estas medidas se tienen que tomar basadas en los territorios y en territorios donde tenemos más bajas cifras. De hecho, hacer este tipo de desconfinamiento paulatino nos va a permitir ver cómo se comporta la epidemia en estas regiones. Poder, como dice el Ministro, ir tomando medidas a medida que vemos los comportamientos. Hay que recordar que las curvas y las cosas que se miden son como una especie de termómetro. Están dando, de alguna manera, para dónde vamos, pero no son una realidad exacta. Y estas regiones también nos permitirían saber qué es lo que podría pasar en otras regiones con sus bemoles, porque cada una de las regiones es diferente. Pero también es lo que se ha hecho en el resto de los países. El resto de los países han estado tomando paulatinamente medidas de desconfinamiento y observando que existen efectivamente rebrotes que van a existir, pero el manejo de la epidemia desde el punto de vista sanitario se hace en una especie de baile a través de lo que está pasando con las curvas epidemiológicas. Así que yo creo que es una buena opción. Claro, movimiento, movimiento. Comparto lo que usted dice, doctora, porque finalmente también aquí hemos tenido muchas conversaciones sobre este eventual desconfinamiento gradual, lento, dependiendo evidentemente de la crisis sanitaria. Y una conclusión que uno toma es que las medidas también tienen que tener como clave el territorio. Y puede ser que Aysén y Los Ríos van de alguna manera a hacer este plan piloto. Lo decía la subsecretaria de Prevención de Delitos, de 22 medidas a nivel nacional se levantan 5. Falta el resto. O sea, vamos muy de a poquito. Vamos a ir de poquito viendo cómo se pueden ir sacando las medidas. También eso mismo lo que podría haber sido en un comienzo de la epidemia, de ir tomando las medidas de confinamiento dependiendo de los territorios. No todos los territorios son iguales. Yo estoy acá hablándote de Olmue, un territorio que nunca ha estado en confinamiento, por ejemplo. Y nunca hemos tenido curvas tan altas como lo que se ve en la región metropolitana. Entonces, cada territorio debe tener sus medidas adecuadas a la realidad que está pasando en ese territorio. Ahora, hemos estado conversando con distintos especialistas sobre esta ley de mejoría, incipiente mejoría, las holguras que ha señalado el ministro París. Los datos muestran que obviamente hay una tendencia positiva, una caída, por ejemplo, en la positividad promedio semanal de 20%, de 44% a un 24%. El punto crítico sigue siendo la región metropolitana, sin olvidar, por supuesto, la situación a nivel nacional. ¿Usted ve también de que esta tendencia se va, más que acentuando, se va consolidando, que sigue esta baja en los números? Sí, bueno, las curvas, como te decía antes, son una especie de termómetro que nos van diciendo más o menos cómo se está comportando, pero hay que tomar una serie de variables que influyen en cómo se da los casos que son positivos y a quién se toman las PCR. O sea, no se puede analizar una curva solo con la curva. Yo creo que eso es una cosa que no hemos hecho muy bien. Todas estas curvas tienen variables asociadas que tienen que ser tomadas en cuenta. Una de ellas, por ejemplo, es que existe en este momento un desincentivo a la toma de exámenes, sobre todo en personas poco sintomáticas, porque el costo que tiene para cada una de las personas saberse como positivo no es igual en distintos sectores. Entonces, hay un montón de personas que es preferible no saber y no ir a tomarse el examen. Entonces, lo que nosotros vemos como curvas epidemiológicas son las personas que llegan a consultar. Y de esas personas, cuántas salen positivas y cuántas de esas se agravan. Pero en realidad, es como una punta de un iceberg. Tenemos un montón de gente que o está asintomática o tiene síntomas leves y que no va a consultar porque el costo de saberse enfermo de coronavirus es muy alto para ellos. Yo creo que por eso es importante recalcar que más que la epidemiología, que es una herramienta que tenemos para seguir las curvas y ver de qué manera se toman medidas sanitarias, esta es una crisis más social que sanitaria. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas personas que están pagando costos tan altos por esta pandemia? Costos sociales, costos económicos, costos familiares, que no lo estamos abordando bien. Las preguntas que salen después de que el ministro da sus datos y que la gente en el fondo es la que más la tiene preocupada, es que decir que se confinen es una cosa, pero lo que sucede en las realidades de las poblaciones es totalmente diferente. Y ahí es donde tenemos que ver de qué manera podemos paliar toda esta injusticia que ya teníamos en un país súper injusto y que el coronavirus en el fondo es un espejo que nos está mostrando lo injusto que era nuestro país. Sí. Tania, nos quedan unos segunditos. Por último, la trazabilidad. Hay una discusión ahí bien importante en un aspecto clave. ¿Cómo la ve usted hasta el minuto? Depende también, yo creo, del sector cómo estén trabajando los equipos. No hay una cosa nacional. Hay equipos que trabajo en un CESFAM también acá, donde se trabaja muy bien el tema de la trazabilidad y pueden haber otros que no tanto. Yo creo que pueden haber variaciones y eso es lo que hay que reforzar a aquellos que lo están haciendo y que necesitan más ayuda. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y esta conversación tan necesaria para ir bajando lo que son los datos y también este reporte diario del Ministerio de Salud. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.